Las cosas que Dios preparó para que espera en Él a oír su voz Eres arcilla y yo tu Hacedor Ni ojo vio, ni oído oyó Las cosas que Dios preparó para que espera en Él a oír su voz Eres arcilla y yo tu Hacedor En tu mano toma mi ser Transformame como quieras Jesús Cristo ayúdame a entender Tu obra en mí y a través de Él ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hoy nos encontramos acá en donde el día de hoy precisamente se arranca la construcción en la casa de Doña Mayra y sus cuatro niños con Don Noé en donde hoy pues damos gracias a Dios y buenas noticias para las personas más interesadas, los colaboradores que han venido poniendo su granito de arena y desde luego pues se ha iniciado el arranque. Lo que más ha costado es la búsqueda de albañiles, incluso hasta ayudantes en donde tienen compromisos con anterioridad, no pueden trabajar hasta este lugar pero gracias a Dios hemos encontrado la buena voluntad de un buen amigo y desde luego pues se está poniendo su granito de arena acá el día de hoy en la casa que va a ser de Doña Mayra y su familia. Entonces comentarles que ya se arrancó el día de hoy fin de semana según los planes que tenemos pues se va a trabajar únicamente los fines de semana pero si Dios lo permite de repente y el amigo pedirá permiso para continuar los días entre semana para lograr hasta donde se pretende para la casa de Doña Mayra. Entonces contentos y alegres especialmente el saludo para las personas que han venido colaborando para que este sueño se vuelva una realidad. Gracias desde este lugar y muy agradecidos a nombre de la familia que formamos parte Canal 66 y nos ofreciban un saludo muy cordial desde este lugar. Entonces vamos a seguir subiendo videitos para que ustedes puedan obtener noticias y el proceso de este lugar en donde se está trabajando. ¿Cómo poder pagarte señor? ¿Cómo poder pañarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. ¿Cómo poder pagarte señor? ¿Cómo poder pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado.